Mi barrio y sus realidades, en Punto Radio MDK. En Punto Radio MDK. En Punto Radio MDK. Comenzamos Mi barrio y sus realidades, con Beatriz, con Rosita y por ahí Marcela de Exteriores. Así es, estamos para un programa más y ya nos vamos a la presentación. Señor Cristian, nuestro operador Berujo. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Hola gente, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué andan haciendo por acá? Sí, aquí estamos. Un miércoles más. ¿Querés que te tire el clima? Ya que lo tengo ahí. Dale. Chau, chau, chau. A ver, no. A ver, que hace frío. 12 grados la temperatura. La humedad es del 13% y en Mar del Plata tenemos una previsión para los próximos 7 días. Se viene hasta el sábado o va a estar feo. Como ves, nublado, con máximo de 15 y mínimas que van a rondar entre los 7 y los 3 grados para el domingo frío, el lunes, ya con solcito, nublado, un poquito y hasta el martes. Esas son las temperaturas que tenemos para estos 5 días, 7 días ahí más o menos. Vamos a ver de qué se trata. Juan, ¿cómo la ves vos? Bien, bien, bien. Hoy el máximo puede ser 12 grados, ¿no? Y es lo que dice. Máximo, sí. Ahora, es un tema del clima. Sí. Porque esta mañana no había viento y estaba lindo. No hacía frío. Después apareció el 9 y media o fracción, el viento y ya se va. Porque ayer estaba fresquito. Te mataba de la cero de la mañana el viento. Señora Beatriz, buen día. ¿Cómo les va todo? Buen día. Estaba escuchando la previsión que dio, acá me estoy como, no está el señor Cristian. Digo una cosa, yo que el sábado me pienso teñir, me pienso hacer unas mechas, me pienso toda la peluquería y ahora me decís que va a llover. Bueno, me estoy preparando para la actividad importante de fiscalizar, de darnos nuestro, trabajar para, bueno, para la patria y para elegir lo que uno quiere dar una actividad como es fiscalizar. Es un tema, es un tema, es un tema, pero bueno, acá el problema es que si llueve a la final voy a la peluquería y ¿qué tengo que hacer? Y llevarte algo, para taparte. Un aire, un aire, un aire, un aire. El paragüita, el paragüita. Qué bajón, no sé para qué, pero bueno. Ahora vamos a venir a la producción de la radio que nos consiga paraguas para la ocasión. Haciendo un pilotín, ¿viste? Bueno, la cuestión es que me voy a poner linda, así que... Bueno, bueno. Bueno. A Mona Celinda. Rosita, buen día, buen día. Buenos días, buenos días acá a mis compañeros, a Juan, a Beatriz, Cristian y bueno, Marcela, si se puede conectar. Y bueno, buenos días a todos los oyentes, que sí, yo escuché hoy que es un día mucho frío, mucho frío, es una ola de polar que tenemos, que vamos pasando. Va a subir un poquito la temperatura y sí el tema de que el domingo no importa, te hablo como Argentina, orgullosa de ser Argentina y que podamos votar en democracia. Así que no importa el frío, pongamos como hacíamos antes en la época de mi abuela, agarraba la carterita, se pintaba los labios y vamos a votar, listo, chau. No hay nada, nosotros tenemos que ser capaces de defender nuestros derechos como ciudadanos y defender nuestra Argentina, tratar de cambiar. Siempre hay tiempo para todo y si ese es el tiempo de cambiar, cambiar las cosas que están pasando, me parece que serían buenos. Sea cual nosotros tengamos nuestra forma de pensar, todos tienen derecho a pensar diferente, si no seríamos una casita feliz y todos pensamos iguales, no. Y seamos capaces de defender entre todos, sea la política que sea, sean del partido político que sea, no importa, no importa. Tenemos que ser buenos en ir a votar, eso es lo más importante, que con nuestro voto podemos cambiar muchas cosas. Sea la política que sea, tenemos que defender nuestros derechos, hay que amigarse un poco, dejemos un poco muchísimas cosas. Y el domingo los espero a todos en la calle y donde corresponda, averigüen con tiempo, todavía tienen tiempo. El que tiene que ir a buscar el documento que no lo retiró, vaya el sábado, no se olvide, para que no vayan a último momento. Y ya vayan buscando dónde tienen que votar, los espero a todos en la calle. Besitos. Y como otro comentario, que la gente asista al voto, porque hubo mucha deserción, mucho porcentaje menor, entonces que la gente a veces está cansada, tiene sus problemas, hay que entenderlo, hay que ponerse en el lugar de cada uno. Pero bueno, esta es una posibilidad, de la única manera, a pesar de que es un voto silencioso, que vos no podés hablar ni decir nada, decir bueno, en el lugar donde voy a votar, tengo que pensar. Pienso en mí, estaría adelante, pero también pienso en el país y en la gente que está muy mal. No importa a quién votemos, acá no pasa por eso. Pero que la gente vaya, porque es la opción que uno tiene de decidir. Uy, me gusta esta gente, bueno, no me gusta, bueno, pero después digo, uy, no fui a votar. ¿Y qué hago entonces? Después me tengo que quejar porque no fui a votar. No podés quejarte. Si vos no vas a votar, no podés ir a quejarte. Aparte pensemos en todo, no pensemos en nuestro jardincito, pensemos en los barrios. En todos esos barrios, esa gente que me incluyo, que necesitamos cosas en el barrio. Y siempre vuelvo a repetir lo mismo, que es la luminaria, las calles, la seguridad. De ver el barrio que esté mejor, que podamos caminar, seamos nosotros o cualquier, ponernos un par de zapatillas o zapatos, que podamos caminar, que andemos pisando barrios. Yo sé que no se puede, a ver, seamos realistas, de un día para otro poner pavimento en todos los barrios. Pero seamos conscientes de mejorar las calles de alguna manera. La gente lo necesita. Y así como eso también, en la salud, sin partido político. Estamos hablando al argentino, al ciudadano, al que tiene que ir a dar su voto. A eso les estoy hablando. Bueno, con respecto, había tocado el tema vos, Rosita, con las votaciones. Y, sinceramente, recién hoy, pude ver las listas, las boletas. Y ya parece papel higiénico, parece eso. Por los metros. Tiene un metro, prácticamente. Qué va. No sé, no lo he medido, pero por ahí está, ¿eh? Y, bueno, ahí está. ¿No se puede simplificar un poquito? A ver. Ahí está, Cristian. Un metro. Un metro. Noventa, sí. Noventa centímetros. Noventa centímetros, increíble. Muchos cuerpos. Sí, muchos cuerpos. Ahora, ¿eso quién lo paga? Eh, un poco cada cual, ¿no? ¿Lo pagás vos, yo, ella? Mi bolsillo, un poquito, unas monedas. Porque eso sale de los impuestos, sale de toda esa recaudación. ¿Eh? Y después de, ya, vos ves las boletas y el mismo está en un lado y está en otro. A dos puntas. Sí, sí. Les quiero contar que son 27 partidos políticos, los que estuve mirando hoy en la mañana, y que son ocho, una boleta con ocho, ocho cuadros. ¿Cómo se le dice el cuadro? Ocho cuerpos. Ocho cuerpos. ¿Cuántos intendentes hay? Eso que no, no sé si estaban los que en un principio decían que eran catorce. ¿No son, ya no son catorce? Son menos. Veintitrés, se hablaba veintitrés para presidenciales. No, no, para intendente. Para intendente me tengo que fijar, no averiguo esta información. Yo había visto que eran catorce, no sé si siguen los catorce. No sabemos. Ahora, ¿cómo se puede postular uno de tener, para conseguir que pueda hacer las boletas? Tendrán que tener una cantidad X de votante para ir registrándose, porque si no, voy yo de intendente, vas vos. Para eso tenés que hacer campaña, Juan. En local tenemos veinte candidaturas a intendente. Ahí te las voy a mostrar. Veinte. Muy bien. Veinte, había catorce, subieron seis más. Escuchame, Juan. Todos queremos. Tenés que hacer campaña, si no empiezas a hacer campaña. Eh, mirá. Podía ser. Podía ser. Ahí estamos. Ahí estamos, a ver. El actual intendente. El actual intendente. La postulante al cargo. Fernanda Roberta al cargo, sí, que es la de ANSES, la directora de ANSES. Alejandro Juan Martínez. Sí, este es por la izquierda. Creo que de la izquierda había como seis. Mirá vos. María Rosa Mauregui. También por la izquierda. Claro. Ahí tenemos dos de la izquierda. ¿Cómo se llama este señor? Marcos Pascuán. También. Es socialista. Izquierda también. Ahí tenemos tres. Creo que de ellos había seis. Eh, mirá. Otra mujer. María Fernanda Díaz. ¿Partido? Partido Político Obrera. También por la Unidad Obrera. Eh, tenemos al intendente, para intendente, Rolón Fabio de Mayo. Fabio de Mayo. De Mayo. También, eh. Se llama Libertad por Siempre. Bueno. A ver, a Nicolás Pablo Lauría, que he visto carteles de él en todas las esquinas y se llama Creciendo Juntos. Sí, sí, se ha participado. La Ubría es conocida como en el Plata. Sí. Rodrigo Blanco, también, eh. Es una lista Libres del Sur, un movimiento Libres del Sur. Bueno. A ver, ¿quién más? Fabián Carlos Giovanelio. Está por el Partido Autonomista. También. Acá tenemos a Daniel Ernesto Tunoni. Por la Tierra, Techo y Trabajo. Bueno. Vamos por ahí. Vamos por ahí, entonces. Eh, Néstor Oscar Troiano. Él es el corriente de pensamiento auténtica. No sé qué es. Bonaerense. Por la parte de Bonaerense, debe ser por la provincia. Eh, Roberto César Moráis. Es lista única. Mirá, es por el Buenos Aires primero, dice. Bueno. Este, acá tenemos a Alcides Ismael Ponte, que es un partido todos por Buenos Aires, dice. Bueno. Este, acá tenemos a, bueno, no es la foto de ella. Osvaldo Rubén Alonso, que renunció. Bueno. Entonces, eh, creo que va a estar Virginia Lucas Sosa, va a estar en el lugar de él, que es una integración federal, eh. También, cambios para Mar del Plata. Mario Darío González, que es de Valores en Acción, Confianza Pública. Bueno. Hay que ver todos los proyectos que tienen. Marcelo Adrián Finamore, Esperanza del Pueblo. Bueno. Tenemos esperanza los argentinos también, eh. Que nos escuchen. Bueno. Y acá, Candelaria Soledad Barrasa, que va por la justicia y dignidad patriótica. Ah, mirá. Esta la dieron de baja, cierto. Habían dado dos o tres de baja. Se ve que no cumplieron las expectativas. Acá también está Jorge Daniel Parra, que es Acción y Solidaridad, es del Frente Federal, eh, para la provincia. Bueno. Acá también han dado de baja otra persona, que es Salvador Alberto Dambra, también, que seguramente no fueron las expectativas para ser intendente. Entonces, bueno. Le han dado de baja. Después está Carlos Alberto Matiur, que es de Política Abierta para la Integridad Social. Bueno. También, este, todos. Acá también otra persona que no va a competir, que sería Marcelo Miguel Caviazzo. Se ve que también no estuvo de acuerdo con sus cosas que proponen, ¿no? Todo lo que proponen. Bueno. Acá tenemos a Mariano Miglioni, Valores y Solaridad. Debe ser. Este, bueno. Ahí están todos. Continuamos, continuamos. Bueno, ahí están todos, eh. Tenemos tiempo para pensar, para ver lo que nos... La propuesta de cada uno. La propuesta de cada uno y la propuesta que sean importantes, eh. Conocer los barrios. Yo sigo insistiendo en lo mismo, eh. Conocer los barrios. El sur, el norte, el este, el oeste, este, no sé si me acuerdo. Conocer los signos cardinales, los, este, los puntos cardinales, no sé si me los acuerdo de cuando iba al colegio. Pero me parece que, este, sería bueno, eh, que el futuro intendente o intendenta, que vamos a ver, este, pueda, este, por lo menos los proyectos, las cosas que han dado, eh, los barrios. Que de ahí cumplir. Sí, creo que eso es lo que la gente necesita, eh. Basta del, de la palabra de que se olvidan, eh. Del verso. Del verso. No hay que olvidarse, eh. A ver, me parece que muchos son jóvenes y están todos predispuestos, este, a escuchar, eh. Miren que, este, la gente está un poco cansada, eh. Está cansada. Exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Y ahora sí, nos vamos, faltaban las efemérides. Las efemérides. A ver acá, este. Enmarcá vos, que se me cayeron los lentes. Bueno, bueno, este, empezamos así después, este, Beatriz sigue redondeando. Bueno, yo lo que, es un día importante también, ¿no? Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, eh. Este, los Pueblos Indígenas, eh, que fue, fue en 1822 que se comienza a funcionar, este, eh, empieza a funcionar todo este tema de los pueblos que, que tan, tan renegados fueron en su momento. Y, bueno, los pueblos indígenas que fueron nuestros principios de nuestro suelo argentino. Entonces, bueno, este, con los años, con el tiempo, este, se le fue dando, creo, este, su lugar, eh. Se le ha dado su lugar, y entonces, este, creo que es seguir adelante con esa gente que necesita. Y todavía siguen luchando mucho por su tierra, eh. Pero, que sean realmente indígenas, que sean parte de la, de la, de la tierra, eh, porque han pasado otras cosas. Y, bueno, este, eso es una cosa importante. Acá aparecieron mis lentes. Bueno, muy bien. Acá, a ver. Y apareció Beatriz. Beatriz, que nos sigue comentando. Bueno, vamos, ¿qué pasó un miércoles 9 de agosto? A ver, a ver. Nace Windy Houston, gran cantante, que trató una muerte muy trágica, el 9 de agosto del 63. Y falleció el 11 de febrero de 2012, a los 48 años de edad. Así es. Una gran pérdida. Después, en 1821, San Martín declara abolido el régimen constitucional de España en el Perú. Comienza a funcionar la Facultad de Medicina en Buenos Aires en el año 1822. Eso es importante. Muere José Mármol, poeta. Y nace el personaje animado de cine que era Betty Booth. ¿Se acuerdan de Betty Booth? Sí, la de la dibujito, es re lindo. Siempre tomé la mano, viste, cuando era de la enfermera, ahora viste vos. Sí, estaba preciosa. Con el gran tancito carmela. Tenemos acá algunos, en el periodista, nace el periodista Néstor Terenbaum, periodista Ahí está. Betty Booth. Qué linda. Blanco y negro, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito para... Justo para hoy, un día de frío. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, después tenemos... En el 63 nace el periodista argentino Ernesto Terenbaum. También, como aclaraste, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la Aprobación Indígena. Sí, sí. Y se celebra el Día del Maestro de Educación Especial. Hoy es el Día de la Educación Especial en Argentina. Ah, el Día de la Educación Especial. Sí, sí, que eso es una cosa tan importante también, ¿eh? La Asamblea, bueno, acá... Las Naciones Unidas ponen en el país como día 9 de agosto, Día de Educación Especial. Ya vamos a comentar un poquito ese tema en la próxima. Y otra cosa que quiero aclarar, como historia, como una curiosidad. Sí. ¿Se acuerdan del Cine San Martín? ¿El Cine Teatro San Martín? ¿Se acuerdan? ¿Puedes decirse acá en el que estaba en el famoso Cine San Martín? Independencia Luro, es claro. El famoso verano del 77 en el Cine San Martín, que ahora estaba, viste, que se quemó, se incendió. Bueno, ahí tenía unas pinturas hermosas. Yo fui al cine, al cine, ya hace muchos años atrás. Bueno, pero en este caso, y ponemos un poco de historia y música de terror, como una curiosidad, se proyectaba en 1977 la película Tiburón. Ah, mirá. Que se estrenó en el país en forma simultánea. La misma se daba en este cine y en uno... y del centro. La película fue dirigida por Steven Spielberg, actuaba Roy Snyder y Richard Dreyfuss, basado en la novela de Amit Island. ¿Algo de Tiburón? ¿Hay algo por ahí? Bueno, hacemos recordar. Acá está la película Tiburón, que todo el mundo... Yo nunca la vi, me parecía mucho miedo en esa época, viste que era tan miedo. Yo sí la vi, sí, sí. Y todos los que vinieron después, creo que había tres o cuatro, puede ser. Tres o cuatro ahí, ¿eh? También, como cuatro tiburones. Sí, pero linda película, que en su momento, a ver, no era una cosa, era muy para ver la familia. No era una... son películas tipo familia. ¿Y de ahí habrá sido que nace el tiburón del puerto? ¿Será? ¿Al dosis? No, me parece que no. ¿Antes fue? Antes fue. También, después lo vamos a chequear, Cristian, si lo quiere chequear. Sí. Hoy salió un artículo de un diario, radiografía... ¡Ay! Ahí está. ¿Ves? Mirá. Moné la música, moné la música. No queda nadie ahí. Yo, vos sabés que yo cuando la... La veo siempre, la veo siempre. Yo cada vez que la pasan las veo. A mí me gustan las películas. Sí, son lindas. Se come el... ¿Se lo comió? ¿El chabón se lo comió? Sí, se lo lleva. Ya... ¡Oh, no! Ya está, no queda nada. Se fue, se fue, se fue. Ya está, se fue. Se fue. Se fue el tiburón. Bueno, era para recordar al famoso cine de San Martín, que hace... no hace muchos incendios y, bueno, hay otra de las patrimonios que teníamos nosotros en Mar del Plata, que lamentablemente pasó a la historia. Chao. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, ya estamos. No, no, la parte de que hoy es el día del tema de la discapacidad, que es importante. Yo lo he visto acá en Mar del Plata, que en eso un poco el tema de los colectivos, que me parece que no sé si están todos disponibles para una silla de rueda. No todos. No todos. Me parece que Mar del Plata. Eso falta, ¿ves? A eso podemos pedir, ¿eh? En la parte de salud, porque es parte de la salud de una persona que no puede, de alguna manera, tomarse un remis o lo que sea y tener ese colectivo que se acerque para que se pueda subir la silla de rueda. Sé que el 221 lo tiene, porque lo he visto, pero hay muchos colectivos en la zona. ¿Y cómo hace esa gente que necesita, no puede ir al médico, la situación a veces económica no se puede para tomar remis o lo que sea y necesitan? Hay que dedicar más tiempo a la discapacidad. Y, bueno, han hecho las rampas. Eso está. Sí, sí. Los colectivos tienen la correspondiente... No tienen correspondiente. Necesitan realmente que se ocupen de la parte de la discapacidad de muchos chicos y gente grande, por supuesto. Es mucho la necesidad. Pero he visto que en temas de trabajo hay muchos que los van poniendo en ciertos trabajos. Han dado su espacio a mucha gente. Pero hay que darle la importancia que se merece. Esa gente necesita mucho. Y, bueno, como habíamos hablado un poquito, Día Nacional, la educación especial... Sí, especial, sí. ...es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación... A la educación, sí. ...de las personas con discapacidad. La inclusión. Siempre se habló de inclusión. En todos los lugares donde iba, inclusión, inclusión, inclusión. Pero ¿hasta qué punto llega en exclusión a una persona con discapacidad? Y en los colegios los hacen con los chicos para que... A ver, que aprendan lo que puedan, lo necesario. No hay que privarlos si se les puede llevar a un colegio. El derecho es igualitario para todos. Y si no, yo sé que de alguna manera a veces van las maestras a las casas, les enseñan guitarra. No importa si ese chico tiene... Pero algo necesita. De alguna manera va a aprender a su modo, pero va a aprender. Eso no hay que dejarlo. Hay que proponer que los maestros vayan a las casas, que tengan el tiempo para esos chicos. Que haya propuestas nuevas de música. Vos sabés que la música es como un lenguaje mundial, la música. Entonces hacemos una mención. Sí. No solamente en la parte de educación, sino en la parte de salud. También. Acá se hizo muchos congresos en Mar del Plata que hablaba sobre discapacidad, sobre inclusión. Pero no sé hasta qué punto allá vamos de inclusión. Sí. Ustedes ven cuando pasan a las esquinas, viste, que se hicieron. Sí. Ahora hay muchas que no se prestan la atención a eso. Al principio se hace hincapié en las espacias. Dejan los autos a veces ahí. Dejan los autos ahí, esas bajadas que se hacían, viste. No toman conciencia a la gente. Entonces, ¿hasta qué punto la persona con discapacidad es incluida en nuestra sociedad? ¿Qué sería un buen punto para tomarlo como referencia, Cristian? Que se comunique la gente, si tenemos alguna organización que quiera comentar. Claro. Dar los teléfonos abiertos para que se acerquen, para comentar hablando un poquito de este día especial. Sí, sí. Qué tema este que estamos tratando. Y a ver si podemos comunicarnos con exteriores. María Inés Benítez. Sí. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo anda María Inés? Bien, todo bien. Muchas gracias. No, al contrario. Es la presidenta de la Sociedad de Fomento de Barrio Serena. Y bueno, y es un tema que también vos lo sabés a diario, este tema del descapacitado, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Y de alguna manera escuchaba hace instantes cómo se referían a la inclusión, ¿no? Y digo, y muchas veces en nuestros barrios la inclusión está en algunos discursos, pero no en los hechos, ¿no? Cuando privamos a nuestra comunidad, a aquellas personas que tienen discapacidad de poder acceder a una playa, de poder subirse a un transporte público de pasajeros con las condiciones adecuadas para que puedan viajar, en poder incluir en los centros de salud todas aquellas especialidades que tengan que ver con las discapacidades. Y la verdad que a veces esto es justamente la realidad que atravesamos en muchísimos barrios de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Claro, esa es la verdad de la mineza, como se dice. Porque esto está pasando en distintos ciudades, y aquí especialmente en Mar del Plata, donde hay carencia de todo esto. Sí, y algo que nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo tiene que ver justamente con el acceso al derecho, en discapacidad, en cuanto al tema de transporte público, por ejemplo. Ustedes quizás conocen, a los que no conocen, Playa Santina está a un par 12 kilómetros de la ciudad, y muchas veces acceder a determinados servicios es muy difícil. Si hay algunos vecinos, se tienen que trasladar a la zona infantil, a la zona regional, o hasta venir a Juan Pujo, simplemente a pagar algún impuesto o algún otro requerimiento que tenga el vecino. Lamentablemente, es el único transporte que tenemos que hacer en nuestra zona. Ninguno de ellos tiene la posibilidad de que pueda subir una persona con discapacidad. Muchísimo menos aquella persona que se tenga que trasladar con una silla de rueda. Y lo hemos visto y lo vimos casi a diario en nuestro barrio. María Inés, perdóname un segundito, ¿estás en movimiento vos? Porque se corta por ahí. No, no, no. Ahí estamos, ahí sí. A ver, porque se cortaba un poquito la misión. Ahora sí. Bueno, María Inés, el tema, lo que estás comentando es fundamental. Pero, como Presidenta de la Sociedad de Fomento, queremos saber, nosotros y también los oyentes, cómo se está trabajando en ese lugar, en ese importante barrio de Mar del Plata. Bueno, nuestro barrio, la Sociedad de Fomento de Playa Serena, el 15 de agosto va a cumplir más de 65 años. Somos una institución que funciona totalmente con voluntades, gente que se suma, que participa. Tenemos más de 25 actividades, entre ellas primarias, secundarias, para adultos. Actividades como música, periodismo. Tenemos dos veces por semana un grupo de 10 mujeres que se ocupan de asistir a familias en situación de vulnerabilidad. En este caso es asistiéndolas con alguna vianda. Tenemos un equipo de profesionales que trabajan grupos de adicciones. Tenemos talleres de cocina con salida laboral, con certificado del Estado Municipal y Provincial. Y, bueno, nada, te puedo comentar que, bueno, por ejemplo, clases de boxeo, taekwondo, la biblioteca, la única biblioteca de la zona sur gratuita, popular para nuestra comunidad. Así que, bueno, tenemos una oficina descentralizada de violencia de género que está asistida por personal de la provincia, pero en un espacio de la sociedad de fomento del lugar. Tenemos asesoramiento legal en casos de violencia de género desde el área del municipio. Así que, bueno, nuestra institución tiene varias actividades para la comunidad. Qué importante lo que estás comentando, que no es así, Rosita. Sí, sí, cómo que no. La verdad que la sociedad de fomento es muy completa, ¿eh? Hemos conocido otra, pero esta está muy completa. Y veo que bastante asistencia a la comunidad, al barrio. Y en cuanto al tema del barrio, las calles, todas esas cosas, ¿tienen ustedes salita, todo eso? ¿Salita de primeros auxilios? ¿Tiene el barrio? Sí, tenemos un centro de salud, el cual cuenta con una guardia de ambulancia en determinados horarios. No como, la verdad, que nosotros necesitáramos, porque la comunidad es muy amplia. Playa Serena solamente está contando con alrededor de más de 5.000 habitantes. Ustedes calculen que desde la zona de Alfar hasta la Brujita, que sería el límite, tenemos aproximadamente más de 30.000, 40.000 habitantes estables. Y esto nosotros lo pudimos tener en cuenta a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando nos tocó asistir y acompañar a muchas familias. Y ahí es cuando nos dimos cuenta también de que hace falta muchísimo en los centros de salud. Es muy poca la cantidad de turnos de profesionales, teniendo en cuenta una población tan amplia, donde hay muchas escuelas primarias, jardines de infantes. Y la realidad es que son muy escasos los turnos. Es una dificultad que, bueno, que venimos luchando con toda la comunidad de la zona sur y sur-sur de Mar del Plata, porque muchos de los habitantes que viven, inclusive en la zona de Chapatmalal, se acercan a la unidad sanitaria de Playa Serena. Los vecinos de Parque Independencia, cuando no hay un profesional ahí, se acercan a la unidad sanitaria de Playa Serena. E inclusive aquellas personas que deberían de asistir al centro de atención que está en lo que es el sector del basural, que se le llama Antártida, también asisten al centro de salud de Playa Serena. Así que ustedes se imaginarán que a veces una o dos pediatras que, gracias a Dios, hace dos meses, después de mucha lucha, volvimos a recuperar una profesional de pediatría. Pero bueno, obviamente, al tener en cuenta que la población es tan, tan grande, sabemos que hace falta muchísimo, muchísimo, y sobre todo en la parte de salud. ¿En qué horario está funcionando el centro asistencial? La unidad sanitaria está las 24 horas, teniendo en cuenta que desde que surgieron los turnos a raíz de las aplicaciones, algunas personas solicitan el turno a través de esa aplicación. Pero lamentablemente, que es lo que les hacía mención hace instantes, no modificó la cantidad de turnos. La cantidad sigue siendo la misma, lo que modificó es la forma de solicitar turnos. Entonces, muchos vecinos, a partir de las 6 de la mañana, suelen estar ya haciendo fila para poder solicitar un turno, que lamentablemente muchas veces quedan sin esa posibilidad. La falta de médicos es terrible. Sí, muchísimo. Muchísimo como para que puedan atender en esta salita. Lo que pasa es que a veces no encuentran en la salita o en el centro asistencial que está cerca del barrio, entonces se van ubicando de alguna manera en otros barrios, que ya tienen una población y más gente que viene de otro lado, es imposible, sin ni hablar. Yo lo que veo también, a un comentario, el tema de que llaman al hospital, que el hospital regional cambió el sistema. Tienen que llamar días fijos para un médico y dice, llama, 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 y si no conseguís ese día, perdés. Yo digo, esas cosas, ¿por qué? Si la gente, está bien, puede, mucha gente puede ir a un vecino o un pariente, ir a pedir un turno personalmente. Entonces, eso a la gente le beneficia más que por teléfono, porque queda muchísima gente con el teléfono llamando, y no lo conseguís al teléfono. No sé por qué hay cosas que tendrían que cambiar. Hay que cambiar ciertas cosas, porque con el teléfono todo no se puede solucionar, digo yo. No, totalmente. Y por otro lado, también tengamos en cuenta que en muchos barrios tenemos población de adultos mayores que no todos manejan determinada aplicación, determinadas formas de tomar turno, y lamentablemente no están acorde a esa población. Pero también los centros de asistencia fueron creados como centros de asistencia primarias de la salud. ¿Qué hace esto? Es detectar antes el problema de la comunidad para poder luego derivarlos. Lamentablemente, luego de la pandemia, y lo sabemos todos, y es de puro conocimiento, que ha profundizado muchísimo incluso lo que tiene que ver con salud mental. El encierro para muchas familias ha sido muy, muy terrible. Las pérdidas, las angustias, las adicciones. No es que se duplicó la cantidad de casos de violencia, sino que quedaron claramente plasmados que muchas familias atraviesan esa situación. Entonces es cuando más tiene que estar la salud en la comunidad, porque es parte del derecho que tiene cada vecino de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sí, 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 ni hablar. ¿Querés preguntarle algo, Beatriz? Hola, María. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Estaba mirando las imágenes. Hola, un gusto. Bueno, ¿desde cuánto hace que está usted al frente de la Ciudad de Fomento en Playa Serena? Mira, llevo tres gestiones, prácticamente comencé en el 2009 siendo parte de la comisión, luego en el 2011 tuve la posibilidad de acompañar el proyecto para la oficina descentralizada, y luego, bueno, por supuesto, en la gestión del 2015, a raíz de la pandemia, por supuesto, muchas instituciones quedaron sin la posibilidad de llevar adelante elecciones, así que bueno, algunas de ellas seguimos trabajando con comisiones, y en algunas sociedades incluso con comisiones normalizadoras, ¿no?, porque esto es parte también de regularizar esas elecciones que no se pudieron llevar adelante en muchas instituciones. Muy bien, así que habrá visto muchos cambios desde el tiempo, desde la primera vez que estuvo usted hasta ahora, ¿no? Cambios de la sociedad, cambios de la gente, cambios de la seguridad, cambios de muchas cosas, ¿no es cierto?, de la gente misma, a partir de la pandemia más. Muchísimo, y creo que también es parte, siempre digo, ¿no?, de tener esta vocación de seguir estando al frente de la institución, porque justamente haces referencia a eso. Nosotros los fomentistas o los referentes barriales atravesamos todos los cambios de gestiones, políticos, sociales, económicos, y la realidad es que siempre repercute en un barrio, cuando justamente ves que es menos el arreglo de las calles, que las luminarias ya son escasas, que la oportunidad de incluso, como nosotros venimos luchando hace un tiempo ya el tema del agua, por ejemplo, el agua en la zona sur de Mar del Plata está totalmente contaminada, lo hemos podido comprobar a través de muestras en el INTA, tratar de gestionar tanques de agua para nuestra población, porque también son familias numerosas en las cuales muchas veces carecen del recurso para poder pagarse tres o cuatro tachos de agua en una vivienda, los pozos son precarios, las presuntas usurpaciones son constantes, la inseguridad tiene que ver con muchísimo trasfondo social, pero también con la falta de políticas públicas y de una seguridad transversal en todo su aspecto, por eso digo, nosotros en la sociedad de fomento tratamos de llevar primaria, secundaria, deporte, oportunidades también, ¿no? Es parte de nuestro rol, creo yo. Entonces lo que pasa es que, fantástico todo el trabajo que hacen, entonces la gente, cualquier duda se dirige a la sede de fomento, porque realmente se debe sentir amparada, porque decir, bueno, ¿qué tengo alrededor? Voy a la sede de fomento para que me interiorice, no solo para hacer una actividad, sino sacar dudas, para consultar sobre alguna cosa, para decir, mire, estoy acá, no sé qué hacer, o sea, es como que no solo el fomentista se dedicaba a su trabajo, es como que ahora es más amplio, va gente con necesidades, va gente a decir, mire, yo, María, yo ya no sé qué hacer con mi casa, no sé qué hacer con mis cosas, estamos muy mal, o sea, hay muchas cosas de esas ahora, ¿no? Sí, totalmente, y creo que, bueno, mi rol soy operadora en Psicología Social y Salud Mental, así que te imaginarás que muchas veces, nada, llevas adelante ese rol también, ¿no? Sería acompañante en caso de la profesora, damos la posibilidad también de asistir y acompañar, ¿no? No somos el Estado, pero somos parte de gestionar esos recursos. Y como tú dices, nada, yo muchas veces me pongo a pensar que podríamos escribir un libro de la cantidad de personas y de cosas que nos pasan como referentes, con buenas, digamos, con buenas propuestas, pero también a veces favorables, porque vienen a buscar una solución a algo que muchas veces nosotros no podemos brindar. Pero sí tratamos de gestionar ese problema, ¿no? Llevarlo a quienes realmente tienen que gestionar y quienes representan en cualquier ámbito político a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad. Por eso digo, traemos ANSES una vez por mes, traemos acceso a la justicia una vez por mes, está el asesoramiento en género gratuito, de lunes a viernes, tenemos una oficina que toma denuncias por violencia de género, tenemos un grupo de música donde los adultos mayores concurren y se sienten contenidos, incluso hacía referencia hoy niños con discapacidades, ¿no? Que nosotros lo que siempre decimos y nos ha tocado orgullosamente es representar las voces de Playa Serena en las ferias de la colectividad, digo, nuestros alumnados no son profesionales, pero tienen una vocación maravillosa y cuántos supieran que haciendo lo que les gusta pueden expresar lo que viven o lo que les pasa. Eso creo que es parte también de nuestro rol. Qué bueno, a veces expresamos no hablando, expresamos haciendo ejercicio, expresamos haciendo movimientos, expresamos de muchas maneras, que eso es muy importante, es ya, qué sé yo, con alguna actividad o conocer gente, o estar con gente, o decir, uy, me voy a acercar a la ciudad de Fomento, qué bueno, me gusta, o compartir con alguien, o charlar, es como que vamos saliendo un poquito de la rutina diaria, ¿no es cierto, María? Nos ponemos un poquito más... Sí, totalmente, totalmente, y creo que es parte de la comunicación, ¿no? No verbal o verbal, que muchas veces nos cuesta a las personas transmitir, ¿no? A veces en el silencio, de escuchar una guitarra, no sé, es identificado con algo, entonces creo que eso es importante también. Hoy escuchamos. No podemos asistir con un ámbito laboral, quizás con una actividad que pueda brindar la sede. El otro día leía a un profesional, que no me acuerdo un nombre, y decía, aquello que no se puede decir a la persona o a la gente, lo que no puedo expresar, hay que escribirlo. Entonces, mientras tengamos la posibilidad de escribir y de decir lo que nos pasa, a veces no lo hablamos, pero podemos escribir y poner y escribir. El mensaje va a llegar, en algún momento llega, todo llega. Bueno, de mi parte le mando muchas gracias por la comunicación, no sé si acá Juan quiere decirle, cuando quiera está invitada personalmente a que venga, cualquier día. Bueno, muchas gracias, un gusto. Bueno, un abrazo grande. Para ir hablando, María Inés, ¿dónde está ubicada la sede de la Sociedad de Fomento? La sede está ubicada en calle 445, ex 11, número 350, está frente a la plaza Fragata-Sarmiento, está apegadito a la unidad sanitaria Pista Serena, la biblioteca, la oficina, asistencia, tenemos cuatro ahí en el centrito de lo que sería la calle principal de nuestro barrio, estar a la Sociedad de Fomento todos los días, porque si hay algo que tenemos es que, bueno, también compartimos actividades con las diferentes organizaciones, instituciones, así que los sábados suelen estar los testados en el espacio, haciendo una chocletada con actividades, y los domingos solemos tener el espacio a una iglesia cristiana, así que como decíamos recién, todos se sienten parte de una institución, así que bueno, nosotros con muchísimo gusto, la Sociedad de Fomento de lunes a lunes está prácticamente con actividades. Marínez, ¿hay algo para este fin de semana o el próximo con respecto a los chicos? ¿El Día del Niño? Mirá, no este fin de, claro, no este fin de semana, porque tenemos en cuenta que vienen las elecciones, y bueno, cualquier cosita, porque no se nos escuchó bien el tema de lo que se va a realizar, podés volvernos a llamar la semana que viene, o pasar por la radio, y nosotros de alguna manera, para que la gente sepa lo que se va a hacer para el Día del Niño. O mandás algún, bueno, Whatsapp de Mancillo, para ver, marcar bien esa actividad, y la damos a conocer acá en la radio. Sí, para el Día de la Niñez. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Inés, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias a ustedes. Seguimos, seguimos. Gracias a ustedes, gracias, Juan. Chao, ok. En mi barrio y su realidad es hora 10, 50 minutos, y es el momento de irnos a una pausa y volvemos. A una pausita. Y no dijimos dónde estamos. Dónde estamos en Rivadavia, 3.422, en la línea telefónica de... 2, 2, 3, 5, 3, 8, 5, 4, 3, 8. Bueno, esperamos sus mensajitos, ¿eh? En punto radio, mdq.com. Rivadavia, 3, 4, 2, 2. El que quiere sumarse, acercarse, a conocer el lugar, a conocer a nuestro productor, que es un hombre joven, a conocerlo a nosotros personalmente. Bueno, y alguna donación, que quiera alguna facturita, mandar alguna cosita, bienvenido. Bueno, nos vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 10 horas, 58 minutos, 30 segundos, en la mañana del miércoles. ¿Qué miércoles que tenemos hoy? ¡Qué importante la nota! Marínez. Comea y Inés. Contándonos un poquito las problemáticas del barrio. El barrio y sus realidades. Claro, así estamos. Y así vamos a estar, miércoles tras miércoles, para ir conociendo distintos barrios de la ciudad, que son de más de 124 barrios, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Puede agregar algo? No es un día de miércoles Pero no, un día de miércoles Un juego de palabras Día de miércoles ¿Tenemos algún mensajito o todavía no? A ver, a ver si han aparecido algún mensajito En la mañana de este miércoles ¿Cómo dice Beatriz? Beatriz Me dice Johnny de Playa Serena Muy buen programa Se ve que le han avisado que salieron Y por ahí Muy bien, Johnny dice Escuchándolos Aquí desde Playa Serena Mirá vos Un saludo para la gente de Serena Si ahí vino mi perrito El paro Nos deja un saludo Soy colega de ustedes Muy bien, me llamo Vanessa De Luca Estoy en Radio La Sotea Y muy buen programa Gracias Vanessa Muy bien, muy bien Por acá Y a Vanessa si por ahí Anda por Rivadavia 3.422 Es un miércoles Que se acerque De 10 a 12 Y podemos hablar un poquito Vanessa, creo que La Sotea Está en la zona de Don Bosco y Rivadavia Parece Al lado de A Cooperar Donde yo voy a las reuniones Como dice el presidente Ya la conoce Estaba cerquita La Sotea Estaría bueno que un día Sí, tenemos Bueno La Sotea Muy bien Acá dice Moni Muy lindo programa Chicas Soy fan de Juan Ah, vamos a ver Bueno, vamos a hacer ¿Cómo se dice que tienen los artistas Este, el club de fans? Moni dice Soy fan de Juan Bueno Bueno Saluditos, saluditos Muy bien La gente lo conoce a Juan Sí Que venga y lo conozca Al menos El club de fans Vamos a hacer Rosita ya tiene Fue el primero que inauguramos Sí Ahora falta el de Beatriz El de Betty El de Marcia El de Marcia Yo ya tengo Ah Ah Pero el mío El mío no sale al aire Ah Ah Lo tiene ahí Ah Acá Florencia Otra Florencia No la conocida Sí Nos invita A la UAT Ahora les digo lo que es ¿Qué es? A ver A ver A ver A ver Es Show, amor, tiempo, trabajo Mira Es una presentación Que se va a realizar acá en el espacio El día 8 de septiembre Ambientado en los 60, 70 y 80 Con desfile y feria Uy, qué lindo ¿Cómo no? Que nos pase bien Yo me anoto y aquí vengo Y el horario Todo le vamos a Me la acabo de mandar Y me dicen muy buen programa también Ahora vamos a Se los muestro por acá Miren Es algo más o menos por así Uy, qué lindo Ambientado en una película italiana Bueno Después lo vamos a estar mirando Bueno Es probable decir Que nos mandás contacto y listo Que nos pase bien el horario Todo y así nosotros lo vamos recordando Para el 8 de septiembre Muy bien Igual la vamos a citar personalmente Para que venga acá Claro, sí Eso me gusta la fiesta A mí también Muy bien Hay cerveza Esas cosas no se dicen al aire Sí, sí, siempre Eso quedate tranquila acá No falta Acá No falta, no falta Acá hay una puerta Un cuartito Acá tenemos una puerta Un depósito Una puerta para Sí, sí, sí No, no, no Para escaparse Como dicen No me quemé Acá dice Ailu Muy lindo programa Chicas Las estoy escuchando Bueno Fede dice saludos Y Carlos Briático De Estrada Ah, mirá Y 180 Mandando un saludo Bueno, muchas gracias Carlos Y nos manda Dice ¿Qué dice por acá? Acá A ver, ahí Y nos manda una foto De su casamiento Se ve que hoy cumple Algún aniversario Ah, pero mirá Ahora lo pasamos Sí, sí, sí Lo pasamos Cómo no Ahí está Mirá, la tengo ahí Ahí está Ahí está Ah, pero muchas felicidades Que lo pase lindo ¿Eh? Por muchos años más Eso, que no te olvides Mirá, yo soy de antes No te olvides los bombones Y las flores, ¿eh? Que todavía a las mujeres Nos gusta una florcita Y un bombón Tomando una fotito Apostando a la gente Que se casa todavía Para mí es cosa Gabriela Así que, Carlos y Gaby Muy bien, Carlos y Gaby Esos son los mensajitos Que tenemos por ahora, chicas Bueno, bueno Seguimos un pasito A ver Hablando de actividades ¿Qué pasa en el centro De jubilado La casita del hornero Después de las elecciones? Bueno Después de las elecciones Que es el Este, el 20 de agosto Va a ser nuestro próximo almuerzo En la casita del hornero Estamos preparando a todos Así que Los invitamos Este Para que vengan Ese día Este Por supuesto Con nuestro almuerzo Una calidez De toda la gente Este Por supuesto La comisión Todos Que estamos preparando Este Este Ese acontecimiento Y bueno Por supuesto A los otros centros jubilados También Que nos vengan a conocer Que vean nuestro Este Salón Que es muy lindo La calidez de la gente Este Divertirnos Buena música Buena comida Buena atención Todo En la casita del hornero Bueno Sánchez Bustamante Ah es cierto La dirección Perdón Este Sánchez Bustamante 3450 Faro Norte Con ante Atención a esto Atención a esto Con tiempo Reservar Reservar las tarjetas Para que no pierdan Ese día Estar junto con nosotros En el almuerzo Con anticipación Pueden Este Ya ir encargando La entrada El almuerzo Y avisándonos No hay ningún problema Y si no nos esperamos Porque pasa Que llega el domingo Ah vengo con una amiga Con una vecina No, no, no Y no hay No hay lugar Después Miren que se pone Bomba También puede ser Para la gente De otro lugar No solo de ahí De la ciudad de Fomento No, no Hay mucha gente Que no conoce Por ahí El barrio La zona Se puede acercar La casita La palabra lo dice Se identifica Con un pájaro Ustedes miran ahí Afuera Y van a ver un pájaro Y es un hornero Bueno Y ahí Ahí es la sede Del centro La casita es chica Pero el corazón es grande No es tan chica Bueno, bueno, bueno La casita del hornero Hay Algo para Que vas a presentar Sí A ver Cristian Vamos a presentar Una notita De Alejandra Pizzolo Proteccionista Empleada de casino Casinos nacionales Más de plata Que un día La podemos Hablar un poquito De casino Como es el área Juego Y demás La gente se acerca Hay gente que le gusta El juego Hay gente que no Bueno, es un tema Que no tenemos que hacer Por otro día Sí, sí, sí Hablando de unos lugares También de Mata Plata De tantos años Bueno, vamos a sacar La nota Alejandra Que siempre tan amable Nosotros la llamamos Por una consulta Que acá Rosita hizo una consulta Sí, una consulta Y también estamos abiertos A que la gente opine Y bueno Si hay alguien Algún veterinario Tan amable Que quiera sumarse A una opinión Con todo gusto Te digo la consulta Primero Y después la ponemos A ella Bueno La consulta Es la siguiente Una de las consultas De una vecina Del barrio Faro Norte La señora Marcela Arias ¿Cuál es el motivo? Hace un par de días Ella Yendo por Tamesi Diagonal Velesarfer La atacó un perro Un perro Al cual ya Reiteradas veces Al dueño Se le ha llamado La atención Porque tiene dueño El perro Pero No sé por qué motivo El perro Está en la calle Sabiendo que el perro Ataca A veces nosotros No es que vamos a culpar Al pobre animalito Pero Hay que tratar El dueño De ver Qué es lo que pasa Con ese animal Que por qué muerde Cuando pasa Y Porque está afuera Y porque está afuera El tema es el siguiente Marcela Este Fue a su casa Se atendió ella misma Hasta que después Pudió hacerse atender Y llevar la denuncia Correspondiente Por lo que le había pasado La vecina Se ofendió Porque le llamó La atención Que el tema No es ese Pero no pudo Hacer la denuncia Primero llamó A Sonosis No sé qué pasó No pudo comunicarse Y se fue a atender En la calle Salta Y Colón Sería Tampoco Tampoco le tomaron La denuncia Porque aparentemente Dicen que si no es Una mordedura Digámoslo así Simple Que tenga sangre Este No le hicieron No le tomaron La denuncia Entonces Cómo esa vecina Que tiene el perro En la calle De alguna manera Hay que llamarla La atención Si dejamos pasar Mañana es Marcela Pasado No sé María Juanita Y no puede ser Entonces Nosotros ahora Justamente Encontramos Alejandra Pizor La proteccionista Y ella nos va De alguna manera A ayudar Donde tenemos Que hacer la denuncia Cuando el perro Muerde en la calle Y más que todo Si tiene dueño Llamarle la atención Al dueño O ver Qué situación Está ese animal Si está vacunado O no A ver La escuchamos A Alejandra Hola Buenos días Mi nombre es Alejandra Soy de Perritos de Casino Son los perros Que están en la costa Que quizás Ustedes vean Que están identificados Con una cinta roja Estos son perros Que están cuidados Alimentados Que bueno Que los voy vacunando Que los voy Dando en adopción Son castrados Y bueno Todos estos perritos Buscan adopción Responsable Van con seguimiento Están Diez días Más o menos Hacemos el seguimiento A ver si el perro Se adapta Si la persona Se adapta Y bueno Si es compatible Obviamente que se quedan Los entregamos Vacunados Castrados Y con una libreta Así que seguramente Que van a haber Muchos perritos Por la costa Bueno Quizás vean Al principal perro K de la costa Que es el Pit Es el perrito Del casino Es un perro Divino Hermoso Muy protector De las mujeres Elige las mujeres Pero Sigue más A los hombres Bueno Así que Si ustedes Quieren algún perrito Hay muchísimos Bueno Escribirnos A la página Perritos del casino MDP En Facebook O en Instagram Y bueno Además tenemos Unos veterinarios Bárbaros Que está la veterinaria Alberti Que siempre Nos ayuda muchísimo Y el doctor Leonardo Benito También Que hace las urgencias Acá en el casino Bueno Hace un ratito Me estuve un llamadito De una persona Que había sido mordida En la vía pública Pero este perrito Tiene dueño Así que nos preguntaban Qué hacer Y se hace la denuncia En zoonosis Y seguramente Que bueno Que el perro Será llevado Para observación Si no está vacunado Y de lo contrario Lo puede hacer El mismo dueño En alguna veterinaria Particular Así que bueno Cuando quieran Pueden llamarme A mi teléfono 2235 728302 Para alguna colaboración Si quiere donar alimento O dejar una colaboración En la veterinaria Alberta Alberta Esquina Misiones A nombre de Perritos del Casino Acá los perros Se castran Se vacunan Se atienden Se alimentan Tienen atención veterinaria Siempre Si hay accidentes O se quiebran O si nos agarra un auto Es continuo Y constante La labor que se hace acá Así que bueno Muchísimas gracias Y bueno Cuando quieran Me llaman Hola Buenos días Siempre Por estar Acompañándonos Siempre Y acá nos dejó Cristian Pasalo Si querés El graf Denuncias Se juntan Dentro en su casa Tiene todo Entonces Ese perro Sale a la calle Molesta a otro Molesta al vecino Se junta entre dos o tres Y se muerde Entonces Esas cosas Lamentablemente Vuelvo a repetir El animal El animal No piensa Salgo a la calle Y paseo Debe pensar el perro Pero la dueña Y si Me voy afuera Ya que me tiene encerrado Pero la dueña Es la que tiene que tomar conciencia Es su perro De ser responsable Si vos no tenés tiempo De pasear el perro Dejalo adentro de tu casa Si vos tenés un jardín Donde yo vivo Son casas No son departamentos Entonces la gente Tiene su lugar para el perro No lo saques afuera Donde rompe la basura Molesta al vecino Lo vuelvo a repetir Ensucia los jardines Vos tenés que salir Todo un complemento Pero es la responsabilidad Del ser humano Que no sabe respetar al otro Seguimos hablando de lo mismo Estamos en un momento Que no se respeta Ni la privacidad del otro No se respeta al vecino No, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó para que la gente pierda eso? Eso es lo que pasó Eso es lo que tenemos que conseguir Y no lo vamos a conseguir Con el voto No, no, no No estamos hablando Estamos cogiendo Que la gente tome Ser responsable Pero en todo factor Y ser respetuoso Con los demás Y tener un respeto Con todo En todo factor Así como hablamos De los perritos Podemos saltar El tema del colectivo Que el otro día lo vi Y a veces Uno a veces por no A ver Decir una palabra Más alta que la otra Vos estás haciendo Una fila de colectivo No es porque Que seamos mujeres A ver No estamos hablando De porque somos mujeres Porque podemos esperar En la fila Pero vos estás haciendo La fila Vienen dos hombres Suben ellos primero Y el respeto ¿Dónde está eso? Se va a terminar Entonces que cada vez Le tenés que enseñar Le podés enseñar cosas Que uno lo viene Nacés con eso Escuchándote Lo que estás diciendo Con respecto a los perritos ¿Qué tipo de perro? ¿Era un perro grande? ¿No sabés? Me parece un perro mediano Mediano Sí, sí No nos mandó la foto Ella Casi siempre Sería una aconsejable Por más que el perro Si se sale afuera solo Ponerle Llevarlo con la correa Sacarlo afuera Y depende Porque los perritos Viste como son Empiezan a ladrar O empiezan a O se empiezan a morder O a pasar con alguien Que dice Siempre tiene que estar Después una cosa El animal El animal Que mordió una vez Morde de nuevo Claro Se acostumbra Tiene costumbre Claro Tiene costumbre Pero aparte Eso el dueño Lo tiene que entender Por más que sea el perro chico Grande No El animal quiere salir Bueno Le doy una vuelta en la manzana Claro Estoy cansada Pero no importa Porque el perro quiere salir Porque a lo mejor El estado del perro Que es así Nervioso Yo tengo la mía Que es grande Que me la lleva a pasar la huella Una vez por semana Yo no puedo sacar Porque es grande Claro Pero los perros Se ponen nerviosos Y quieren salir Entonces ¿Qué pasa? Ante la desesperación Salen corriendo Porque dice Mi dueña Me puede sacar ahora De una buena Pero bueno Sacarlos Y algunos Llevan bozal Que le lleven en bozal Que le pongan un bozal Claro Pero eso En cuanto a tu tiempo No Y aparte son todas Este Prevención Sí Puede ser Complicada la historia Y vos imaginate Una mordedora de perro No sé ahora A lo mejor Nosotros Tendríamos que preguntar Pero Ya viene Esa persona Tiene que recibir Una medicación Hay que vacunarse Hay que ir Vos fijate Que esa persona Donde vacunas Es en Salta Independencia Esa persona vive En otro lado de la ciudad Vos tenés que tener Un gasto ¿Con qué lo traes? ¿Cómo? No, lo traes en el colectivo No, no, pero no es al perro La persona Tiene que pagarse el colectivo Tenés que ponerte inyecciones Es un montón de complejo No solamente también El tema de si la gente trabaja Son muchas cosas Yo creo que a veces Había que fijarse un poquito Todas esas cosas No sé Pero bueno Es bueno lo que Alejandra Por suerte Siempre nos estás desolando Claro, nos ayudó Con ese tema Entonces Porque la denuncia Hay que hacerla Marcela Yo estoy de acuerdo Con vos Porque ella me pasó Sus fotos De lo que le había pasado En la pierna Marcela Hacé la denuncia Después yo le voy a pedir Bien a Beatriz Que me pase en el whatsapp Y yo te lo paso Hacé la denuncia Siempre Nunca Cuando la dicha es buena Dice No sé si sirve para esto El refrán Pero bueno Marcela Porque uno Estás trabajando Vos también Y uno tiene que trabajar Y estás perdiendo Porque te sentís mal O porque Y aparentemente También tenés que estar esperando Que por esa cuadra No podés pasar Si el perro está cada vez Que vos pasás Tenés que dar la vueltita Sí Con respecto a ese tema Y a muchos temas En mi barrio yo lo hacía Porque sí Como yo he hablado Terrible Como yo he hablado del hospital Sí De toda esta situación Complicada Sí Que también a veces Nos ponemos un poco nerviosos Porque estamos en una situación Que no sabemos por dónde correr Con familias Sí Que están desesperadas Buscando Acá no se habla de denuncia Decir bueno Pero sí comentarlo Porque denunciar Es decir bueno Un maltrato Es una denuncia Pero una cosa así Que nos Como me pasó el otro día Sí, sí Se lo puede hablar No denunciar Porque no estamos No queremos denunciar a nadie Pero sí Porque tampoco No puede ser Que una denuncia Tenía una atención Que tampoco puede ser Pero sí comentarlo Para que la gente lo entienda Hablando la gente se entiende Por eso yo te dije Que leí algo De alguien Que no me acuerdo el nombre Que dice Lo que no se puede decir Escríbalo Se escribe Bueno Hay que escribirlo Yo tenía una supervisora Y luego vuelvo a contar Lo que pasó Porque volví otra vez Por eso estoy con el tema De mi suegra De la abuela de Santiago Contanos Contanos Bueno Ella estaba más o menos Está con su proceso de operación Más gripe Sí Entonces voy a preguntar Al triage Que nos atiende muy bien De las chicas Del HPC Y escucho a alguien Que dice Tengo un turno En demanda espontánea Y ahí se me abrió Me abrió la orejita Y dije El HPC Tiene demanda espontánea No sabía ¿Qué es demanda espontánea? Demanda espontánea Vos llegás a una clínica Y decís Necesito un médico No tengo turno ¿Quién está en demanda espontánea? O sea Hay un médico Que atiende ese día Sin turno En todas las clínicas Entonces me fui a la vuelta Averigüé Demanda espontánea El HPC Se encuentra a la vuelta Donde era dermatología Por la calle San Luis Digo Mire Tengo este problema Tengo una señora De 92 años Dice A ver Es socia del hospital Y a su vez Por PAMI Ah bueno Si eso del hospital No tiene que pagar nada Bante es socia aparte Así que la llevé A la vuelta Y la atendieron En 10 minutos Ya la habían asentado Cuando llegué La vi una médica ¿Y eso por qué anterior Cuando fuiste la otra Semana anterior No te lo voy a la guardia? Porque yo la llevé a la guardia Ah Pero demanda espontánea Vos te vio un médico Lo mismo en las clínicas Yo tengo Pido un clínico Corredor Mi médico no está Macío por ejemplo Hay un médico X No sé el nombre Hay unos conocidos Que atienden ese día A la gente por donde llegada Ellos demandan espontáneas Mira vos Entonces el HPC Lo tiene Para aquellas cosas Que no sabía Que ahí lo tenían Y me pudieron solucionar El problema Bueno está bien Pero vos En la primera vez Que vas No sabía Ahí no sabía ¿Por qué no te asesoraron? No Porque sabés Que pasa Juan Tuvo dos horas y algo Esperando Pero yo fui a la guardia No importa Es un solo portal La guardia tiene Es lo mismo Te entiendo Pero no sé si ahora Todos los hospitales Tienen demanda espontánea Eso no lo sé Claro pero si vos vas Al mismo hospital siempre Tampoco sabía Que tenían demanda espontánea Claro Ellos Cuando vos vas a la guardia Eso tienen que informar Si no tienen lugar En la guardia Decir Señora mire Tenemos un médico De atención espontánea Puede dar la vueltita Por el San Luis Y todo fue Porque un muchacho Dice Vengo a sacar un turno Para un médico Y hay demanda espontánea Y ahí paré la oreja yo Y sí Y sí ¿Cómo se hace? Tienen que Averiguando Tienen que informar Bueno la cuestión Que le agradecemos A la doctora Leme De ahí de la vuelta Del hospital HPC Que nos atendió muy bien Y nos dio un papel Que yo lo tengo que traer Vamos a hablar De telemedicina Ahora es todo Por información Por informática Después lo voy a traer bien Y voy a ver Qué tema es ¿Viste? Porque vos Llamás a un profesional Hasta el jueves Ella fue atendida Quiere saber el jueves Cómo se encuentra Tenés que llamar Y ahí Te da comunicación Con la doctora Bueno Todas cosas nuevas Seguir un proceso A pesar que sean Diez, quince minutos Lo bueno es que Lo ve un profesional Vos me dirás Ella se revisó Le encontraron silbido Bueno su situación De la edad que tiene Sí, sí, sí Pero la atendieron Sí, sí Entonces Hay que reconocer No creo que Ahora todo el mundo Va de Manda Espontánea Bueno que lo aprovechen Porque es de Es de ocho a veinte horas Mirá vos Bueno es bueno saber No hay que decirle a la gente Está bien Que el HPC tiene HPC tiene El Manda Espontánea Claro Con respecto Al hospital De Mardel Plata Ya si Dios quiere Vamos a hablar Con un protagonista El próximo fin El otro miércoles Que estuvo Internada la mamá Y falleció ayer ¿Quién? Esta persona Me estaba comentando El domingo Justamente en el circuito En el circuito Y por qué no venía Porque vino tarde Me explicó Los problemitas Que hay En el hospital Sí Ese El tema Lo vamos a hablar En el regional Yo fui voluntaria regional Estoy hablando Que pasé Las dos enfermedades En mi país Está pasando Ahora Y lamentablemente Y tenemos Ser la persona humana Es el que lamentablemente Comete los errores Hay medios Pero no saben Llevarlo a la práctica Informar Informar Bueno Yo digo Lo de esto A ver No es que Me lo contó nadie A ver Una cosa chiquitita Yo soy enfermera Soy jubilada Pero siempre Atiendo a alguien Así Alguna cosa Que me llaman Una señora amiga Que por su estado de salud A veces no está muy bien Joven Pero tiene su problema de salud Y necesitaba Que de alguna manera La ayuden Porque sus familiares Todos trabajan Entonces me dice ¿Por qué no vas? Me haces el favor El favor Bueno Yo me tomé un día Sin ningún A ver Uno Porque lo hace Porque me tomé mi tiempo Y fui al regional Me dieron Un número de teléfono Para un servicio Que necesitaba Para un médico Bueno Te dan el número de teléfono Vos te vas a tu casa Y llamás ese día Ella llamó Desde las 7 Ella Seguí llamando yo De mi casa Porque Porque la quería ayudar Porque uno lo hace Porque la conozco Nunca conseguimos el turno Para Su nieto era Y no lo conseguimos Porque ¿Y qué te dice? Lo escuché En un noticiero local Que hay que llamar Llama No No Si esa persona Lo necesita Y no se puede ¿Qué tenés que esperar Otra fecha? Porque son fechas Ponele Hoy 9 Mañana 20 Tienes que esperar Hasta el 20 Y si el 20 No te da No, no es así Es parte de lo que decía María Inés Hay que cambiar No, no Hay que cambiar Es una lástima Porque el hospital Es un hospital Escuela Es una lástima Que se cambió Mucha Mucha Eso depende De las autoridades No existe O no sé quién es Tiene el manejo De que se olvida De que en Mar del Plata Este hospital Está para todas En la jurisdicción Es una tristeza A mí me agarra una tristeza Cuando veo Pero si no Alguien tiene que haberse quejado ¿Y cuántos políticos hay? Bueno, pero alguien se debe haber quejado Que los teléfonos no funcionan Porque en el noticiero local Lo dijeron Entonces quiere decir Que alguien se quejó Y si A ver Las grandes autoridades No sé si el Estado Provincial O quien sea Estemos atentos Si están Yo creo que alguien Ve los noticieros Es decir Si nos estamos atendiendo Están llamando por teléfono La gente no está consiguiendo los turnos Porque algo está fallando Un sistema está fallando ¿Cuál es el sistema que está fallando? El del teléfono Entonces dejen que la gente vaya A pedir su turno Desde el Yo no digo A veces van 20, 30 personas Dale turnos como nosotros Los jubilados Vamos a veces Porque es verdad No conseguimos por teléfono Que nos atiendan Vamos personalmente Tenemos un horario En la clínica avenida Sí, sí En el Jusei No sé En todas las clínicas Y vos vas personalmente Claro Entonces vas en ese horario Aunque sea la vecina La tía La abuela Al que sea Y te piden el turno Si el teléfono no funciona Pero no Yo fui ese día Por teléfono Por teléfono No Ese chico Hoy en día No tiene la atención Así estamos en mi barrio Y sus realidades 11 horas 26 minutos En minutos vamos a estar Con una amiga En comunicación Bueno Así que nos vamos Ah Ante todo Cristian Muchísimas gracias Muchas gracias Por el cafecito Nos vamos a la pausita A disfrutar el café Café, café Bueno El nombre lo decimos No Café, café Café Como decían las chicas de Olmedo Nos vamos a una tandita A disfrutar el café Continuamos, continuamos en este miércoles En mi barrio y sus realidades ¿Por dónde? Por punto radio mdq.com En Rivadavia 3422 Y la línea telefónica Para que usted llame o mande Mande su mensajito 22223 538 438 Y acá dice arroba.radio mdq Así estamos en la mañana En la mañana 11 horas 30 30 minutos 30 segundos Con el señor Cristian en los controles Que toca ahí los botones Y bueno salimos todos al aire Bueno Primero vamos a hacer un comentario Para todos No solamente las chicas Para todos que bueno Que en Buenos Aires Para todos y todas No, no, no Acá somos todos unos solos Este Hacemos un comentario Sobre que nos visitó Este Luis Miguel Entonces ¿Qué polémica es? Una polémica sobre Luis Miguel Que es un encanto Siempre de Este Creo que Millones somos la que Nos gustan sus canciones Por supuesto Ese es el comentario Como artista Hablemos lo que es Como artista Este Sus canciones Todo eso De leito Tiene no sé cuántos recitales Este Para presentar en Buenos Aires Y es muy lindo Después más tarde Antes que no Les vamos a hacer Delitar con una de sus canciones Para todas las Este Chicas nuestras Creo que alguna fan Debe estar ahí en el teléfono Este Mirándonos Este Pero la verdad que Este Eso les quería comentar Y bueno Después Algo un poquito más difícil Este Que lo vimos También lo vi en un canal local Y también lo vi Personalmente Yo quería preguntar Si tenemos alguien Que nos escuche O siempre La palabra se va Este Corriendo El tema de los pingüinos ¿Cuál es el tema De por qué Aparecen en las playas Si es la corriente Que los trae Algunos mueren Otros Pueden sobrevivir Este Y por qué uno los llama Y no van No le dan la atención Que se merecen Dicen no hay que tocarlos No hay que hacerle nada Hay que esperar que vengan Pero La vez pasada Cuando recién Se fue el verano Este Días de frío Los primeros fríos Aparecieron cerca del acuario La playa No sé exactamente Cómo se llama Aparecieron ahí Dos No fue nadie A buscarlos ¿Cómo dicen Que la gente Tiene que llamar En qué momento Porque a veces muestran Lo que estamos viendo ahora Que hay muchos Los rescatan Pero cuando se llama En el momento No van Y esos animalitos Mueren Sin una comida Sin poder volver al agua Así como salvan algunos Otros quedan Eso es lo que yo digo ¿Por qué no prestan La atención necesaria? Aparecen en las playas Estando muy cerca Al acuario ¿Cuál es el motivo Que el acuario No toma medidas? Porque el acuario En el lugar Donde se Depositan O por lo menos Llamar Claro Llamar Y decir Que nos atiendan ¿Por qué no se atienden Los teléfonos Cuando estamos llamando Que hay pingüinos Sobre la playa Hay algunos Que están muertos Otros Que todavía Tienen derecho A vivir No sé Eso es lo que yo Quiero comentar De alguna manera Porque esta semana Hasta salió En un noticiero local Hablando de eso Y no sé Yo no le encuentro No le encuentro Realmente Quién es la persona Responsable Porque alguien Tiene que trabajar Alguien tiene que haber Alguien de una reserva Una fundación Sabiendo que esos Esos pingüinos Están apareciendo ¿Cómo no van Por las playas Viendo el problema Atender Atender el teléfono Si van a estar al lado Vamos a estar al lado Están llamando La gente misma Que va a la playa Va a caminar No tienen No tienen respuesta Quiero saber Si alguien Puede escucharnos A nosotros Porque en un noticiero Local lo dan Y ahí quedó La noticia Eso es lo que yo No entiendo Porque la fauna Se tiene que No sé Tendrá su tiempo El pingüino Que tiene que venir A morir a la playa Y ya está Y el que pueda Es salvarse Ese es mi comentario Y bueno No es la primera vez Es la segunda vez Que comentamos lo mismo ¿Cuántas cosas No tienen respuesta? No son estas cosas ¿Cuántas cosas No tienen respuesta? Eso es lo que a veces La gente se cansa ¿Ves? Eso de insistir De ir De preguntar O sea en cualquier tema Tienes que ir Tienes que volver No, venga mañana Venga pasado Eso te agota Sí, sí No hay una respuesta En todas las áreas En todas las áreas Estoy hablando En todas las áreas Sí, sí No, no, en todo En todo Pero igual hay que insistir Sí, sí Ni hablar Nunca hay que decir No otra vez No importa Yo soy una persona Muy insistidora Yo también En mis cosas Un día fui a una repartición pública La voy a contar La voy a contar en ANSES En aquella independencia Y cuyo estaba cortado Porque había una manifestación Y me dice en la puerta No, señor No puede entrar Porque no se puede Estamos separados Digo, mire Yo tengo que entrar Porque tengo un turno Me vine específicamente acá Y me van a tener que atender Si no hablo ¿Con quién tengo que hablar? Bueno, me dejaron pasar Y pude hacer Y no me dijeron nada adentro Una cosa era afuera Y otra cosa era adentro Pero bueno Hay que hablar Hay que hablar De buena manera Sí, sí De buena manera Hay que hablar Y decir Y bueno Si uno se encuentra Con una pared en el medio Y bueno La pasamos La pasamos Pero no con violencia Hablando Ojo No, no Hay muchísimas cosas Sin respuesta Pero sí hablar Como después A veces nos piden referencia O nos piden Que hablemos de esto O el otro Que siempre acompañamos A todas las instituciones Y este espacio está abierto Y público Para todo el mundo Que quiera venir A dar una opinión Bueno Encantado siempre Así que bueno Es bueno que buena también Y también hablando Lo malo Lo bueno también Yo a ver Quiero decir Hay que reconocer Sí, hay que reconocer En el barrio Jardín De Peralta Ramos Que yo las semanas anteriores Como es ahí Como todos los Este Barrios del sur Este Que estamos hablando Esta semana Milagro Aparecieron con el tema Yo también llamé Por el tema de las calles Bueno Pasaron la máquina No le dieron No le dieron la importancia Que se venían Pero por lo menos Los pocitos Cambió Y ayer Estaban recogiendo Las ramas Así que bueno Vamos también a darle Se acerca Los días de votación Pero también Eso pasó también En Faro Norte Bueno Demoleo Un Algo Que sea Va seguido Va seguido Que es el puerto El que se ocupa De eso Creo que es el puerto Igual Nosotros necesitamos El barrio Jardín Una buena atención El barrio está Muy dejado La verdad que es una lástima Un barrio muy lindo Este Con todo nombre De pajaritos Las calles Este Y la verdad es una lástima El barrio es hermoso Cuando empieza la primavera Los árboles a florecer Es una cosa preciosa Me parece que el tema Que estamos hablando Es que Todo va a lo mismo Que falta De vocación De servicio Si, si Ya se ven Todas las áreas Si, si Pero me parece que A veces también Hay que dar un paso Al costado Yo digo A ver Sin criticar a nadie Pero en los centros Yo empecé a conocer Ahora Los Este Las sociedades de fomento Que uno a veces Lo ve de afuera Uno porque es vecino Este Que nosotros Estamos conociendo gente Y nos están mostrando Las realidades De sus barrios Yo digo A veces cuando nosotros No nos sentimos capaces En cualquier factor De la vida En un puesto de trabajo No nos sentimos capaces De poder seguir adelante Yo digo ¿Por qué nosotros Nos damos un paso Al costado Dejemos a aquel Que quiere poner Nuevas iniciativas Quiere ayudar No poner ruedas En el Palos en la rueda Cada vez que vos No, no, no Si vos no podés O no llegás A esa persona Busca a quien Pueda llegar A quien Con buenos tratos A ver qué podemos hacer Qué podemos mejorar Yo digo No es que uno Viene a cambiar Lo digo yo Que hoy en día Tuve la oportunidad Y me siento orgullosa De estar ahí Estoy por lo menos En mi año de gestión Estás en una función En una función De un centro jubilado Y va conociendo Qué hay detrás Y promesas Sí Y de promesas No había nada Yo el primer día No prometí nada Simplemente No vine a cambiar Le dije a los socios Vine a mejorar A mejorar Para el socio A mejorar Para el que venga después Para el que venga detrás La vida No la tenemos comprada A nadie Y recibir Las propuestas De cada uno La propuesta De cada uno Y escuchar al socio Porque los socios También Eso es lo que a veces Me parece que en las sociedades De fomento Falta eso Escuchar al vecino Que a veces trae Sus perspectivas No se dice Decir lo que pasa En el barrio Nosotros estamos En el faro norte Yo estoy ahí Como en el centro jubilado Pero yo veo Las calles La suciedad que hay En las calles De faro norte Acá Él es un vecino De ahí Vive ahí Y mucha gente Y yo camino Por las calles Porque justamente Mi hermana Vive cerca Las autoridades Que vengan a limpiar Las calles Es terrible Conocer los barrios Conocer los barrios Sí Y mandar Y por eso Te dieron un cargo Y mandar A la gente Bueno Tengo una info A ver Info Importante Último Un momento Hora 1140 Bueno Se llama Radiografía De los barrios Radiografía De los barrios Populares De Mar del Plata Salió en Qué digital Hoy a la mañana Y justo Enganchando yo Toco Y se Le apareció Algo ahí A ver Bueno Argentina Se define Como barrios Populares Aquellos núcleos Habitacionales En los que Viven al menos Ocho familias Agrupadas O contiguas Y donde más De la mitad No cuenta Con título De propiedad Del suelo Ni acceso Regular a dos O más servicios Básicos En el 2018 Se instituye Ley de régimen Regularización Dominial Para integración Socio-urbana Por cual Se declara Interés público Al registro Nacional De barrios Populares En proceso De integración Urbana Se llama RENAVAP Creado en el 2017 Tras un intenso Trabajo De las organizaciones Sociales Según la última Actualización Marzo de 2023 En Mar del Plata Habría 71 Barrios Populares Inscriptos En RENAVAP Y la cantidad De familias Relevadas Ascendían A 13.449 Personas Barrio San Jorge San Jacinto Villa Vertis Estación Chapatmalal Nuevo Golf Y Félix Camet Son 6 de los barrios No en toda su extensión Sino algunos tramos Que forman parte De RENAVAP Con sus distintas Características Problemáticas Necesidades Y servicios básicos Se trata de sectores El Partido General Borredondo En la red de agua Y cloacas Solo fueron provistas Algunos de ellos La energía eléctrica Todos de manera parcial A total Y la red de gas Prácticamente A ninguno Esta información La saqué Del diario Que digital Con mayores O menores avances En relación A diversos proyectos Habitacionales Acá nos muestran El nuevo Golf El empuje vecinal Para empezar La urbanización El barrio Félix Ucamet Un barrio De crecimiento A pesar de las políticas Que no fueron Que no fueron Escuchadas Bueno Son todos Barrios de la periferia ¿No Juan? Bueno Lamentablemente Contamos con eso Si Yo por ejemplo El tema La cloaca O sea Que esta info La vi a la mañana Y digo Bueno Muy bueno Lo que hace El diario Que digital Que uno ve las noticias Y las puede comentar Que son importantes Para 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 toda esta Para toda la comunidad Que conozcamos La realidad De nuestra ciudad Si 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 Sin hablar El tema De las cloaca A veces Ella nombró El barrio Golf Es un barrio Que se Ah perdón Acá poco No te digo Que lo publiques Pero no sé Que lo vayas Porque digital Y lo sacas Tenemos el barrio San Jorge Donde se Habla sobre La búsqueda De la entidad Y la lucha Por progresar Acá que hay La estación Chapan Malal Que es otro De los lugares Es un pueblo Que resiste Y lucha Por las necesidades Básicas Como en muchos lugares Claro Ahí estaban Luchando Por tener La parte Sanitaria Que no tenía En su momento No estaba La ambulancia Cuando contaba Con la ambulancia Esa Muy buena nota El que digital La verdad que Excelente nota Y bueno Que nos sacamos Nosotros la información Por eso lo quiero Leer textual Es lo que han puesto No quiero poner Ninguna palabra Es más ni menos Por eso está Muy importante Y justo estaba Hablando De eso Que no sabía Bueno De esos proyectos Que salieron En el año 2017 Que bueno Así que acá Hay que Ah y acá Está la fotito Ahí está No estamos ya Actualizadas Ahí Ahí tenemos Estación Bueno Acá hablando Movicha Vertis Vulnerabilidad Urgencias Y conflictividad Sobre la vía Bueno Acá estás pasando Toda la nota esa Que está perfecto Muy bien ¿Ves? Esta es La realidad De Mar del Plata Hoy ¿A cuánto? A seis días Cinco días De emitir el voto Promesa de candidato El tema de Vamos a preguntarle A Cristian A ver qué dice Cristian Opinión Su opinión Sobre lo Y suele pasar Digamos Cuando llegan Tiempos electorales De que Empiezan a aparecer Todo lo que son Promesas Y cuestiones Y demás Y también entiendo Que hoy tenemos Una ciudad muy compleja Muy variada Con mucha diversidad Y creo que Es una tarea difícil Para quienes Nos gobiernan En algunos aspectos Por esta cuestión De quién tiene La manija En la ciudad Uno cree que son Los gobernantes Y muchas veces Hay gente detrás Que maneja Los hilos Como quien dice Y es ese Tira y afloje Esa puja De 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 la gente De a pie Con los Grandes poderes Creo que tenemos Que ser conscientes A la hora De elegir También Hacerlo Disfrutable El domingo Tenemos que disfrutar La posibilidad De elegir Tenemos que Valorar eso Y exigir Sobre todo Exigir A los que nos gobiernan Que den Las explicaciones Pertinentes De por qué Hacen O no pueden Hacer Es entendible Como dice Rosita Muchas veces De un día para el otro No se puede mejorar Ni hacer las cosas De forma mágica Cuando tuvimos Años Y años De Una tristeza Lo que es la ciudad Que la han abandonado Que solamente Se preocupan De ciertos sectores Del centro Del turismo Y Mar del Plata Por lo que veo Se ha convertido En la ciudad Ni turismo Ni producción Ni pesca Ni nada Es una ciudad Ni Y la gente Empieza a perder Esa identidad De marplatense Nosotros mismos Dejamos de conocer De dónde son Nuestros orígenes Marplatenses Ya que también Tenemos como Un lugar donde Llegan de todo De todo el país A vivir A trabajar A soñar Una Mar del Plata La Feliz Es lo que promete Nuestra ciudad La Feliz Y desgraciadamente Durante mucho tiempo Estamos dejando de lado La Feliz Porque está lindo Recorremos el centro Vemos las vidrieras Y todo Y vamos a un barrio Y nos llenamos De barro Porque nos falta En asfalto Porque falta luminaria Como decía Rosita Y también otra cosa Terminamos eligiendo Gente que necesita Un GPS Para recorrer la ciudad Ya lo habrás escuchado Así que Eso es lo que me da Mucha tristeza Como marplatenses Y no quiero quedarme Con una frase Que dijo Roussac En su momento Que el Mar del Plata Es un mediocre Entonces No por favor Es que era el señor Roussac Claro Esperemos que no Digamos Volvamos a recuperar La identidad De Mar del Plata La fiesta marplatense El cine marplatense Todo lo que La ciudad promete Y se quedó En esa promesa Bueno Para los que nos van A gobernar Y los que nos gobiernan Esas promesas Se tienen que resolver En hechos Cristian Estás hablando De justo Lo que vamos a terminar Ahora Para dar un poco Más de información A la gente Sobre las votaciones Vos tenías una boleta Ahí No la muestres No importa Solamente Que participan Gobernadores Diputados De sí Las ocho ¿Cómo se llama? Lo que vamos a elegir Eso Eso Porque para que la gente Para que la gente sepa Bien A ver A ver Estamos en ojo Lo que vamos a elegir En Mar del Plata En todo Por ejemplo No es Mar del Plata Pero también a nivel nacional Porque la gente Sí Sí Y vamos bajando Hasta los locales En esta boleta Con 90 centímetros De largo Van a ser todas así A menos Que vaya cuerpo solo Que sea solo local Te digo una cosa Que va a ser Que va a ser complicado Para aquellas personas Para cortar Yo que soy fiscal No sé Bueno Ayudaré Me corta Pero quiero decir Para qué fuerza Pero hay que Estar Llevar tejerita Tal cual No sé si la gente Va a cortar En algún cansan Esa es una opinión mía Por favor No lo malinterpreten A veces la gente No tengo que cortar Agarro la boleta Me toco la entera No Es la verdad No tendría que ser Pero bueno Hay que pensar Hay que pensar Hay que pensar Que uno elige Elige A ver Danos los pasos De cuánta gente son Cuántos Y lo que hay que saber Creo que tenemos Algo de nueve cuerpos Ocho cuerpos Vamos a elegir Para presidente Sí Precandidato En realidad Sí precandidato Estas son las PASO Estas son las internas Que originalmente Se hacían en cada partido Hacían sus internas Y ahora Se hace general Se hace general Y el pueblo decide Por las internas De los partidos Entonces tenemos Para presidente Después Seguimos En lo que es Los precandidatos A parlamento Del MERCOSUR Al Distrito Nacional Que son nuevos Que nos da la posibilidad De elegir En estos cargos Que antes Eran puestos a dedo Ahora los podemos elegir Dentro de lo que han puesto Cada uno De los partidos Después de eso Viene la lista De precandidatos A senadores Nacionales De la nación De la nación Obviamente Después precandidatos A diputados nacionales Seguimos con nación Después Seguimos con Precandidatos Al parlamento Del MERCOSUR Distrito regional Esto es lo que sería Digamos Como unos senadores La primera vez Y estos diputados Digamos Dentro del parlamento Del MERCOSUR Luego precandidatos A gobernador Y vicegobernador Ahí entra la provincia Para nosotros Provincia Para nosotros Precandidatos A diputados Y diputadas provinciales Y por último Si tenemos La candidatura En lo local A intendente Intendenta Y demás Como ya hablábamos Al principio Más de 20 Candidatos A intendente Un montón de boletas Yo recomiendo A aquellos Que ya tengan Decidido el voto Llevan la boleta Que lleven la boleta La arden en su casa Con paciencia Con tranquilidad Si quieren cortar Si no quieren cortar Ver bien No equivocarse De no meter boletas Con cuerpos Que sean De distintos partidos Si van a votar separados Si van a cortar Porque pueden ser impugnados Si es del mismo Ya lo explicaron Si es del mismo Ponele Del mismo Para intendente No sirve Ya está Y después también Cuando vos lo cortás Que lo estaba escuchando Hoy en la radio Cuando cortás Tratás de lo posible Cortarlo bien Porque solamente El hecho de que esté roto Y que no se vean los nombres Tampoco Si no se ven los nombres Queda impugnado Impugnado Porque por ahí Vos lo rompes así Puede faltar la mitad De la boleta Pero siempre y cuando Se vea el número De boletas Y el título De los candidatos Todas esas cosas Y cuando son dos De un partido Se elige una Una Si tal cual Si pasan Que vieron que hay internas Por ejemplo Y que hay dos Candidatos a presidente Y hay las dos boletas Completas De ambos Se quedaría impugnado El voto de presidente Nada más Si El resto como es todo igual En las boletas Quedaría Válido Esta info La estamos dando Para que la gente escuche Para que tomemos conciencia Claro Porque es tanto lo que hay Vamos a andar dando vueltas Yo voy a andar dando vueltas ¿Por dónde? ¿Me vas a llevar entonces Una hamburguesa? Porque ¿Dónde vas a estar vos? No sé Después En la calle Alvarado Una escuela En un jardín Cerca de mi casa Al 2400 Bueno Me siguen una hamburguesa De pasar Está acomodada Acá la socia Tal cual Está acomodada Bueno ¿Qué más ¿Qué info más podemos dar? Bueno eso podemos decir Que verifiquen En el padrón Se han cambiado Último momento Claro eso El documento Que no lo vayan www.padron.gov.ar Ahí está toda la información Con el documento Y eligen el distrito Que les corresponda Dentro de todo Del territorio nacional Y bueno A disfrutar De las elecciones A poner el voto A prepararse unas Empanadas fritas Al mediodía Y salir a votar Algo bien Bien patriótico Y bueno Qué bueno es eso Estamos informando Es una fiesta también Para un día de salida Para la gente Que está en su casa Exactamente Lindo Vos ves a la gente En la calle Tal cual Es muy lindo Pero aparte Estamos informando Porque es tanta La cantidad de boletas Sí No, no Eso del parlazul Es algo que Sí, yo tampoco Ni sabía que existía Pero esas cosas también Es verdad La gente que le cuesta Tratar de conseguir boletas Que las puede ya Llevar cortadas O las puede La que pone entera Es cuestión de cada uno Y entonces ya van Más preparados Porque en ese momento Lógico Hay gente que yo Escuchaba ayer Dice Lo pienso el día anterior Y después gente Con tan mala gana Que yo Uno a veces comenta De la casa Y no sé Vamos a ir No, no Tenés que gritarlo Salir con el orgullo Quiero ir A elegir Quiero hacer el voto Quiero ser Como argentino Demostrar que mi voto Sirva en la urna Eso tenemos que decir No, no sé Si tengo ganas Voy a ver si después Total tenemos tiempo Hasta las seis de la tarde No, que vas a ir ¿Seis menos un minuto? No, espero que no Por favor Gente responsable Yo no entiendo Por qué como argentinos No somos responsables Sé que a veces Estamos cansados Por tantas cosas Que van pasando Pero si nosotros El sábado El domingo No somos capaces De salir y votar Vamos a seguir Siempre lo mismo Con respecto a esas elecciones Que son internas Como dice Antes ya hacían En espacios cerrados Ahora lo hacen Hubiera sido más fácil Pero bueno Ya está La ley que hace así Estas son importantes Pero las que son más importantes Son las de octubre Así que la gente Pero igual hay que ir a votar Hay que ir a votar Sí, sí Hay que ir a votar Para definir Decir bueno Por favor Pongan ganas Sí, sí Pongan ganas La posibilidad de votar Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y hay gente que mira Aunque no crean Que muchas veces Ya ha pasado que no pudimos votar Así que Claro, hay mucha gente Que a veces es mayor Tiene ganas de ir a votar Y van Esas cosas Se demuestran Para la gente más joven Porque ahora La gente joven Creo que de los 16 años Ya pueden votar Claro Votemos también No solamente por votar Votemos que también Necesitamos trabajo El trabajo para la gente Que no hay trabajo No hay trabajo Entonces Votemos eso Porque nadie habla de eso El trabajo El trabajo Démosle trabajo a la gente Mar del Plata tiene Como hablábamos el otro día Bueno, vos escuchaste también Sí, sí, sí Un porcentaje altísimo De trabajo negro No registrado Y encima Como se sabe eso Y como se sabe La falta del trabajo Se aprovechan del trabajador Sí Pero ¿Dónde están las autoridades? Para ir Investigando Si esta fábrica Estrucha Es tan grande Hay tantos intereses De parte de la gente Ahí estoy Entonces Yo creo que es difícil Pero bueno Al haber tanta falta de laburo Y el que hay Es precarizado Olvidate De que se pueda resolver Y después vamos a decir Bueno, ¿Cómo le pagamos A los jubilados? Si el treinta y pico por ciento Está en negro No hacen el aporte jubilatorio Y así Aparte hay que darle trabajo a la gente Yo digo La dignidad Sí Es importante Primero una cosa A ver, hablamos siempre de los barrios Hay tanto trabajo para hacer en los barrios Ponele, ¿no? El que corta el árbol Que se yo La municipalidad Pongamos la municipalidad Porque es lo que conocemos Anotar gente que quiera trabajar Y pagar un sueldo digno Y decir, bueno En cada barrio Que creo que ha existido Así tipo cuadrilla Pero gente que quiera ir a trabajar Y ganarse Están las cooperativas Hay cooperativas Sí, pero Son cuatro horas En ese caso La gente de Barrio Serena Me olvidé preguntarle a María Inés Si todavía estaba Había gente Que iba a hacer la limpieza de la plaza Claro O sea, constantemente Había tres o cuatro personas Haciendo ese trabajo Iban cuatro horas al día Y por supuesto Era de un plan Un plan Desde el Estado Desde el Estado Pero tenían eso Por lo menos esto Y esa gente Se llevaba para su casa Un peso Y a la vez Estaba haciendo algo importante Para el barrio Ahora ya no está entre nosotros El ex intendente Arroyo Que fue uno de los que Terminó por cortar Todo lo que era La asistencia de cooperativas En los barrios En los arroyos Las taperas ¿Se acuerdan cuando se inundó En abril de ese año No habían sacado Las cooperativas Que eran las que iban Al arroyo A limpiar Era eso O sea, siempre hay trabajo Que alguien lo tiene que hacer Pero todo La base es Y si cortás eso Que por ahí estaba bien O sea, terminás Pero bien administrado Bien administrado Siempre yo creo que Es una cuestión De administrarlo De ser sincero Sí, sí Disculpame Pero yo lo que digo No es que sean cooperativas Porque bueno Acá veo si la palabra cooperativa Pero antiguamente O antes La municipalidad Tenía gente Que trabajaba Para la municipalidad Tenían su obra social Tenían su Ah, también Esa gente Tienen que tomar No es que la gente Misma forma cooperativa Van cuatro horas Y le paga a Pedro No Gente que la municipalidad Tenga conciencia Como hace años atrás La municipalidad Tenía gente Que trabajaba Las cuadrillas Las cuadrillas Que van a los barrios Y trabajan para La municipalidad Tienen su obra social Tienen Todo como corresponde A ver Porque un sindicato No sé como dicen ustedes No me acuerdo Las cuadrillas Que la forma Les pagan Porque van cuatro horas No, no Tomá conciencia Que trabajé seis Ocho horas por día Con un sueldo Como hacemos nosotros Que hemos trabajado Toda la vida, Juan En la parte de la escuela Hay tantas cosas Para hacer Claro Cristian Para ir cerrando Este espacio ¿Votan acá o no? Nosotros Acá En este espacio no No, no, no No pusieron para ver Que la gente votó No, no, no En este momento No, solamente está Bueno, lo que Viste arriba Que están Apoyando a uno De los espacios Pero no No se hace votación En este espacio No, en este espacio Claro Hay muchos lugares Lugares de votación Sí, sí, sí Hay en De nosotros En Faro Norte Sí Las sociedades de fomento Votan ahí Sí Votan Sí, depende Por eso Algunos lugares Votan Y si no Las escuelas No sé yo Claro Fueron ampliando más Sí Pero también ¿Qué pasaba? Que antes Vos eras del Faro Norte Iba a Batana A votar Sí, era terrible Menos mal que todas esas cosas Cambiaron Sí, sí Cambiaron Sí, a mí también Las que no tienen difícil Van a ser los de capital Que tienen que votar De forma papel y electrónica No sé cómo va a ser eso Va a ser un lío Porque ni siquiera estaban hablando Nosotros nos comunicamos Con algunos fiscales Para comentar Y para hacer un par de notas Ahora antes del viernes Sí Y ni los fiscales Saben cómo es el sistema O sea, están agarrados No saben cómo va a ser eso Vamos a ver de qué se trata Y quieren empezar a cambiar todo Sacar el papel Sí, pero Sobre todo a la gente O sea, algo más práctico A la gente grande Lo que creo que pasa Es que perdés la capacidad De participación Del pueblo Porque esto que hablábamos Por ejemplo Que Betty va a ser fiscal Que va a participar Que va a ver Qué pasa en la urna Sí Eso se va a perder Si vos lo haces electrónico Entonces no sé Quién va a fiscalizar El ojo de quién Va a controlar Del partido que fuese ¿Dónde pones el dedo? Claro Y a otra cosa La gente muy mayor No está acostumbrada a eso No Claro, sí Y por eso Dejan de votar Y ahí está el problema Y van a dejar de votar Igual que Todo es muy moderno Igual que acá Tenés que mandar una X Y pues no sabes poner Ahí y mandar Es un río bárbaro Es un río obligatorio Bueno, no soy con el voto En todo Hasta en los trámites Hoy de día Entrén en esta línea Entrá acá Tocá acá No, no, no Por supuesto Tenés que tener un cuidado Porque no sabés a dónde mandar Que ellos Tenés que pagar Tocá, tocá más Y son algo Tengo que pagar la luz Y termino poniéndole Cualquier otro lado Entonces no puede ser Y si no 20 veces Tenés que hacer lo mismo Para que no, no corresponde No, no es No, no A mí me cansa Es muy linda la tecnología Sí Pero Para algunas cosas no Pero No Para los jóvenes Yo le digo a mi hijo Que en dos pirulos Te hace todo Un papel El papá que necesita Si yo entre que entro Salgo, pongo Y que tengo miedo De mandar Andá guardando La boleta larga A un metro A 90, 90 centímetros Lleven la tijerita Y la tijera Va a llegar ¿Vos estás en alguna autoridad? Porque tenemos algo más A ver Voy a ser fiscal Sí, sí Voy a ser fiscal general Después Creo que la escuela es 6 Mirá vos Donde yo voté La navidad fue fiscal Bueno Ya nos vamos a cruzar Entre hamburguesas Y alguna ¿Tirame la hamburguesa? Ay, ay, ay Esta hamburguesa es para la señorita Yo te mando Yo te mando ¿Te imaginas una hamburguesa volando? Bueno Estamos llegando al final Son las 12 Por eso se está hablando De hamburguesa Ya tenemos hambre ¿Qué tenés? ¿Vas a seguir cerrando? No, vamos cerrando Y bueno Ahora No, sí Ahora En realidad Lo más importante Lo que tocamos El tema de hoy Que fue el voto Y sentirnos como argentinos Que lo vuelvo a repetir De ir a votar Seamos conscientes El domingo Cuando nos levantamos No quedarnos mirando Nada Ni la televisión Ni nada Tomemos conciencia Que somos argentinos Queremos una Argentina mejor No solamente Para los que estamos hoy Sino para nuestro futuro Que son nuestros nietos Nosotros que tenemos nietos Y aquellos que son jóvenes Que tienen sus hijos chicos Que aprendan Que sepan Que somos responsables Los padres Los abuelos De ir a votar Que los chicos vean Esa responsabilidad Que eso es lo que falta Que vean la responsabilidad De los adultos Para que los chicos aprendan Entonces Como argentinos El domingo No hay otra Desayunamos Almorzamos Para el que quiere ir a la tarde Tienen hasta Las seis de la tarde Por supuesto Menos un minuto Pero ir a votar Seamos argentinos Seamos responsables De lo que tenemos En nuestra mano Primero La democracia Ante todo Que la democracia No se pierda Que es lo más importante Y con nuestro voto Vamos a llegar A tener una Argentina mejor Porque eso tenemos que ser Mejor Mejor que el vecino Mejor que todo Todo mejor Y así de esa manera Si elegimos Que esas personas Que van a estar En esos puestos Que nosotros Vamos a elegir A decidir el voto Puedan ayudarnos En los barrios En la salud Que es tan importante Estamos hablando De Mar del Plata Que se ocupen De las cosas más importantes Que es lo que necesita La gente En los barrios Vivir bien En la parte de salud Que es tan importante Para todos igual Somos todos iguales Para todos iguales Tanto en el que va La pública Como el que va Al que tenga Pagar una obra social Que también le cuesta Pagar la obra social Para la parte De discapacidad Que lo hablamos hoy También La parte de educación Que es tan importante Volvamos a lo de antes Que los chicos Aprendan Por favor Que aprendan Lo que es Ahora justamente Bueno ya La otra semana Lo vamos a hablar Nuestro gran San Martín Que cruzó los Andes Que los chicos Aprendan en el colegio Lo de nuestros héroes De tantas cosas Que se están perdiendo Pero la pierden Porque los grandes No les enseñan Basta ya de decir esto No enseñen a los chicos Y creo que esta semana Le enseñan a los chicos Lo que significa el voto En los colegios Para que ellos De alguna manera También En su medida Vayan a casa Lo hablen Hay que enseñar Seamos dichosos De ser Y orgullosos De ser argentinos Con el voto Vamos a cambiar Correcto Bueno Lo mismo opino yo Que nos despabilemos Llegó la hora De despabilemos Hemos pasado Muchas cosas Mucha pandemia Muchas pérdidas Mucha gente complicada Estados personales Gente que se ha quedado Sin viviendas Hay cosas muy difíciles Pero bueno Solamente uno sabe Por lo que está pasando Sí, por supuesto Pero bueno No hay que bajar los brazos Y no Tampoco Hundirnos Eso no Tengamos la posibilidad De salir adelante Pero con valentía Y no bajar los brazos La adversidad Se sale siempre Siempre hay una Una luz En la oscuridad Es un mesa de la luz Así que Que tengan Un buen domingo Y bueno Reflexionemos Pensemos Por supuesto Uno piensa en uno Pero también Pensemos en el otro Hay mucha gente Que está muy complicada Y bueno Que ojalá Sea un día de bendiciones Para todos Que tengan Una buena Buenos días de semana Eh Cristian Va a ir cerrando ya ¿Va a ir cerrando el programa? Dos, seis, cinco De la mañana Estamos bien Estamos bien Si lo dice el director Estamos bien Estamos bien Siempre estamos bien Eh Agradecerles otra vez La participación Una semana más Un programa cada vez Más lindo Cada vez con más cosas Eh Con más compromiso Y eso es muy bueno Eh Y que siempre Como si Tienen los micrófonos abiertos Para hacer Decir y sentir Eh Con el corazón Sobre todo Que es lo más importante Y el domingo Por supuesto A Eh A votar Y a ser responsables De lo que nos toca Como ciudadanos Para poder exigir Como corresponde Sí Muy bien Gracias Juan Gracias Ganemos O perdamos Pase lo que pase Sí Por supuesto Sí Hay que Eh El lunes Con todo Con todo Sí Así que a todos Muchísimas gracias Beatriz Eh Gracias Juancito Eh También un saludo Hacia lejos A Marcela A Marcela Sí Cristian Gracias por Brindarte Eh Estos espacios Aquí Para que podamos Desarrollar Mi barrio Y sus realidades Será Hasta el próximo Encuentro El próximo Miércoles Hora Diez de la mañana Gracias Este lugar Espacio Bronzini Siempre lo nombramos Siempre lo recordamos Un agradecimiento A toda la gente De este espacio socialista De los que quedan Y los que se fueron Claro Gracias Gracias Y bueno Chau chau Hasta el próximo Miércoles La puerta se cerró Detrás de ti Y nunca más Volviste a aparecer Dejas ya dando Una dana ilusión Que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró Detrás de ti Y así detrás de ti Se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste Su pureta Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró Detrás de ti Y nunca más Volviste a aparecer Dejaste abandonada La ilusión Que había en mi corazón Por ti Pero es que no supiste Que había en mi corazón Y así detrás de ti Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta Se cerró detrás de ti Y nunca más Volviste a aparecer Dejaste abandonada La ilusión Que había en mi corazón Por ti Y nunca más Dejaste Lo ja Lo ja en mi corazón Gracias. Gracias.